Le queremos contar que este sábado se celebra en Chile el Día de la Astronomía, ciencia que se dedica a los cuerpos celestes del universo. Pablo Torres ya nos acompaña en el estudio para conocer algunos hitos chilenos en esta área. ¿Cómo estás Pablo? Muy bien Claudia, ¿cómo estás tú? Bien, acá con un fondo estrellado. Exactamente, digno de el Día de la Astronomía, un día que se celebra el 18, 19 y 20 y también algunas actividades el 21 de marzo de este año. Va variando eso sí, para que la gente que vaya entrando en esta celebración sea lo que no sucede en el mismo día de todos los años, pero sucede más o menos en el mismo periodo. Tenemos cielos privilegiados en nuestro país, entonces fue muy difícil hacer una selección de los hitos más importantes de la astronomía en Chile, pero tenemos algunos que vamos a compartir con ustedes, ¿cierto? Exactamente, ahí con la producción de Megapruz hemos hablado de algunos hitos, destacarlos, porque hay que decirlo, Chile tiene una gran historia en cuanto a la astronomía, pero también tiene mucha ayuda del extranjero y los últimos hitos han sido más chilenos puros de nosotros. Vamos a investigar algunos, vamos a hablar de ellos aquí en Megapruz para contarles también de algunos hitos. Vamos con el primer hito, que tenemos que volver mucho en el tiempo, en 1849, cuando en el Cerro Santa Lucía se instalaba el primer observatorio astronómico de nuestro país, el primero en Latinoamérica. Hay alguna disputa, eso sí, con que en 1843 se instaló uno en Valparaíso, pero los historiadores destacan que este es el primero de nuestro país, el primero, ya lo decíamos, en Latinoamérica a cargo de un científico estadounidense, James Melville Gillies. Él es el primer encargado de llevar la astronomía a nuestro país con un observatorio, el primero en impulsarla, el Cerro Santa Lucía, después vendría el Cerro San Cristóbal, luego eso volvería a manos privadas y se donaría a nuestro país, pero ya estamos hablando del primer hito, como se instala ya la astronomía en Chile. Vamos a ir al segundo hito que hemos destacado aquí en Meganoticias Alerta, con los más importantes de nuestra historia. En 1969, mucho tiempo ya después, se inaugura el observatorio de La Silla. Cuando empezamos a ir al norte. Exactamente, ya con los cielos privilegiados que tú nombrabas al inicio de este bloque. Porque tenemos menos contaminación lumínica. Exactamente, la cuarta región, o como hoy se le conoce, la región de Coquimbo, es muy privilegiada, sobre todo la zona interior. La verdad es que eso ha motivado a la instalación de estos observatorios. Está La Silla, también está el Cerro Tololo, también que se instaló en esa zona norte, y así se ha ido evolucionando en esta investigación. Ya para este año se instala este observatorio por parte de la Organización Europea para la Investigación Europea. Esto es internacional, sigue habiendo manos internacionales en nuestro país que motivan el estudio más profundo de la astronomía. Bueno, profundo y también más amateur. Todos los años llegan científicos de todos los países a observar el cielo desde el sector D, se me cae la palabra, que es típico, al interior. No, 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 el Valle del Elqui, Valle del Elqui, clásico. Exactamente, cada año llegan no solo al Valle del Elqui, sino que con los últimos avances también a ALMA, que es otro de los avances que tenemos en nuestro país, han llegado varios científicos, incluso han hecho importantes descubrimientos. Uno de los aportes de ALMA, por ejemplo, se hizo en su momento, es el tema de los agujeros negros, ver una fotografía casi real, porque hay que decirlo que esto es a través de ondas, entonces no es tan real como uno puede ver como una fotografía en cámara, pero ya tenemos un gran avance y ALMA fue uno de los contribuyentes en esta... Vamos a ir con otro hito porque nosotros hemos desarrollado satélites. Exactamente, hemos desarrollado satélites y tenemos los FASAT, que los maneja la Fuerza Aérea, pero esos son desarrollos con también mano extranjera. Y este es el primero, que es 100% chileno, estamos hablando del Suchay. Es el primer satélite que en 2017, el Suchay 1, se pone en órbita. Fue lanzado desde la India y finalmente se pone ya en órbita. Es muy, muy básico, es muy pequeño, son 10 centímetros de ancho, de alto y de largo. Entonces la verdad es que es muy, muy pequeño, pero ya se avanza en cuanto a lo que es las pruebas, por ejemplo, de estructura técnica, de componentes, también de software de vuelo para avanzar. Obviamente es el Suchay 1 y esto pasa a ser el Suchay 2 y 3 en un proyecto mucho más grande que tiene la Universidad de Chile. Ellos son los impulsores de este proyecto y que ya va en avance. Se ha dicho que en los próximos años, puede que la pandemia lo haya retrasado un poco, pero ya en los próximos años vamos a estar viendo dos satélites más de este tipo. Estos microsatélites, como se les ha denominado, no son los grandes que conocemos normalmente, que uno entiende con las paneles solares. Es un nanosatélite. Exactamente, es un nanosatélite. Por lo chiquitito. Esa es la palabra. Estoy tratando de buscar por qué se llama Suchay, porque Suchay, claro, me sonaba más a algo chino, pero es por la sigla en inglés, Satellite of the University of Chile for Aerospace Investigation. Exactamente. Bueno. Pero también la palabra Suchay tiene orígenes mapuches. Ah, mirá. Ese crónimo también hace referencia a un origen mapuche. Entonces tenemos un producto 100% chileno y 100% originario de aquí, de nuestro país, además de los FASAT que han sido desarrollados por la Fuerza Aérea. Pero claro, ahí hay manos extranjeras también, un poco porque es un desarrollo más militar. Y recordemos también que FASAT, FASAT Charlie, que es el último que está en órbita en nuestro país, participó, por ejemplo, en investigaciones. Por ejemplo, conocemos el caso del pequeño desaparecido ahí en la región de la Araucanía. También participó con grandes imágenes y también sirve para la investigación meteorológica. Entonces, ahí hay un gran desarrollo. Hoy queremos reconocer a Maritza Soto y tú nos vas a contar quién es. Exactamente. Maritza Soto es una astrónoma chilena que a sus 25 años, la tenemos ahí en fotografía, el 2019 descubrió un planeta muy especial. Hablamos del HD 1114C. Es un nombre muy poco comercial, pero es el nombre técnico de un planeta que es tres veces más grande que Júpiter, pero que orbita a la distancia de Venus en su sistema solar. ¿Qué quiere decir esto? Es un avance muy importante en el descubrimiento de los planetas porque no habíamos conocido el antecedente de un planeta tan grande. Increíble. Y a los 25 años, ¿qué habíamos hecho nosotros a los 25 años? Nada. Nada. Yo, nada. Absolutamente nada. Y ella, a los 25 años, dejándonos ahí, pero por el suelo, da este gran avance que demoró varios meses en confirmarse. Recordemos que descubrir un planeta no es tan simple. Tiene que haber varios procesos antes para realizarse y también varias observaciones que se tienen que realizar para confirmar que esto es un planeta y no, por ejemplo, una estrella, no es un cometa también. Tiene que mantener una órbita alrededor de un sol. Tiene que haber un sistema asociado. Entonces, la verdad es que es muy, muy importante este avance. Y también hay que decir lo que es técnicamente bastante cercano. 293 años luz de la distancia de la Tierra. Entonces, la verdad es que también da un pie a ver si hay sistemas solares cercanos donde la gran pregunta que nos hacemos es si hay vida y si nosotros también podemos visitarlos. Hasta el momento no hay ningún planeta que nosotros podamos visitar que esté cercano. Y este es uno de los grandes avances que se ha hecho en esa materia y lo ha hecho una chilena desde aquí, desde nuestro país. Exacto, increíble. ¿Qué más, Pablo? Tenemos también varios eventos que sirven para cubrir este Día de la Astronomía. Vamos a ir con el primero. Es un panorama para niños. Está muy bien, acercar la ciencia y la astronomía a los máximos. Exactamente, sobre todo con que muchos niños aún no han vuelto presencialmente a clase, sino que siguen desde la casa. Bueno, esto también les ayuda a tener un fin de semana distinto. Estamos hablando de Nova y el monstruo de colores. Esto es un cuento que junto a Nova, por ejemplo, y Dani, que conoce el cuento El monstruo de los colores, de la doctora Ana Llenas. Van a conversar sobre qué tienen que ver las emociones con el espacio. Esa es la gran invitación que se le hace a los niños a que no solo sea espacio profundo, planetas, estrellas, sistemas solares. No, también estamos hablando de emociones. Tú te verías muy bien haciendo un cuentacuento, encuentro, Pablo. Entonces, me han hecho comentarios de que puedo leerle muy bien a los niños, pero es otro tema. Pero sí, la verdad, me han dicho ese comentario. ¿Dónde pueden ver esta actividad? En el Instagram Fundación PGE, el 20 de marzo a las 10 de la mañana, ahí para que los padres... Ah, o sea, lo van a hacer en un live. Exactamente. Van a disfrutar juntos para que los padres y también niños puedan disfrutar juntos. Ahí los padres un poquito más temprano van a tener que levantarse, pero bueno, los niños saben que se levantan temprano y están listos y activos para estas actividades. Vamos a ir con la siguiente actividad que tenemos preparada para este fin de semana, para conmemorar este Día de la Astronomía. Es una charla, es una clase magistral, pero también... Ah, con José Massa. Exactamente, el astrónomo chileno muy, muy, muy reconocido, con grandes estudios, con título ya... ¿Para qué nombrarlo? Estamos hablando de una charla que es una clase magistral que ya se hizo en 2019 a propósito de las investigaciones que se estaban haciendo en Marte. Marte, que está súper de moda, sobre todo ahora que llegó el Perseverance, que todos los días nos manda videos y fotografías. Exactamente, incluso sonidos. Hay que recordar que todavía sus micrófonos funcionan por ahora, a pesar de que tienen un daño, bueno, todavía siguen funcionando y podemos escuchar el planeta Marte, algo que no habíamos podido hacer hasta el momento. Y el profesor José Massa va a hacer una charla para niños para que conozcan más de Marte y por qué se le llama la próxima frontera. Porque recordemos, por ejemplo, Elon Musk está trabajando para llevar humanos a Marte. Estos lanzamientos de prueba que vemos con naves enormes... Que explotan. Exactamente, pero ¿por qué explotan? Para probar que no exploten acá. Claro, ensayo y error. Exactamente, para que no exploten en Marte y toda la tripulación. Sabemos de las tragedias también espaciales, eso es otro tema para hablar. Entonces la verdad es que sí, donde verlo el 20 de marzo a las 12 horas en el Facebook del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Exactamente, es un poquito más tarde para que los papás se despiertan con el cuentacuentos y después van a escuchar al profe Marte. Exactamente, con esta charla. Tenemos otra actividad también, ya para algo más práctico, estamos hablando de un taller online para explicar cómo observar el sol de manera segura y eficiente. Porque recordemos, lo hemos visto en los eclipses. Exactamente, no se puede ver directamente al sol, no al menos sin alguna herramienta como los lentes especiales o también los telescopios con miras especiales. Bueno, se va a hacer un taller de astronomía para que todos puedan no solo ver a través de los telescopios, sino también la fotografía. Ojo, la fotografía espacial es algo muy interesante. En una historia personal, yo lo viví en San Pedro de Atacama, en un viaje que hice, y la verdad es que es muy, muy impactante cómo las cámaras que tenemos a mano, con un poquito más de conocimiento, pueden captar las estrellas, incluso los movimientos de algunos cometas, meteoritos también, que van pasando por cerca de la Tierra. ¿Dónde lo pueden ver? El 20 de marzo a las 15 horas. Entonces, obviamente, por esa hora, porque hay mucho sol, o puede estar nublado, depende de cómo se desarrolla el clima, en la zona donde ustedes estén, puede que no van a poder ver el cielo limpio, las estrellas, pero sí van a poder desarrollar muchas, muchas estrellas. Ahora, Día de la Astronomía.cl es un sitio súper entretenido y donde hay varias actividades. Por ejemplo, hacían un llamado a las 9 de la noche a salir de la casa o a asomarse al patio, por ejemplo, observar la constelación de Orión. Para ubicarla, revisamos ahí las Tres Marías, que sería el cinturón. Y va a haber, hay fichas en el sitio web para que nosotros comparemos lo que vemos con las fichas y a ver qué nivel de contaminación lumínica tenemos y a poder hacer ese aporte en la página. Exactamente. Incluso también esa página tiene muchas de otras actividades. Nosotros estamos destacando cuatro nomás, pero hay muchas, muchas más actividades. Sobre todo, también está la siguiente de observación lunar, que es la que queríamos hablar también, porque está el sol, las estrellas, pero también está la luna. Nuestro satélite natural, muy, muy importante también para cómo se comportan los mares, por ejemplo, con su gravedad. La observación lunar se va a ver a través del MIM. Ellos están organizando esta actividad el 20 de marzo a las 20 horas a través de su Facebook y también su cuenta digital. Y si es del MIM tiene que ser muy entretenido. Exactamente. Arroba MIM.museo. Y ya están haciendo actividades, ojo, están haciendo desde su sede aquí en Santiago, pero a través de redes sociales, ellos también están haciendo algunas actividades para poder profundizar sobre estos estudios y también para que los niños se vayan sumando. Sobre todo los niños. Ellos, lo hemos dicho, son el futuro. Obvio. Tenemos que darles el pie para que empiecen a investigar más, porque Chile tiene una gran deuda con sus cielos. Bien, vamos a seguir profundizando en este tema justamente, ¿no? Y para eso vamos a tomar contacto con Sergio Vázquez, él es astrónomo justamente del Museo Interactivo Mirador. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Estoy muy bien. Un saludo a todos los que están viendo por allá. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que vemos atrás tuyo? Ah, mira, justamente acá estoy dentro de la muestra túnel universo. Ya. Y estamos atrás con algunos ejemplos de nuestros satélites naturales. De los satélites naturales del sistema solar. Porque la luna, que la tenemos justamente ahí, es nuestro satélite natural, pero en realidad hay más de 200 que forman parte de todo nuestro sistema planetario. Algunas muy, muy, muy interesantes. Así que algunas de ellas las tenemos acá. Cuéntanos, ¿cómo va a ser esta actividad que van a tener a través de sus redes sociales? Debido al contexto del Día de la Astronomía, nosotros formamos parte de las distintas instituciones que están haciendo actividades en torno a esta temática. Y nosotros hemos armado una parrilla con esta idea de poder conquistar a nuestra ciudadanía con esta ciencia. Hemos hecho una parrilla que aborda desde lo virtual, también con algunos niños dentro de las posibilidades que nos ofrece la pandemia para poder hacer cosas presenciales. Entonces tenemos parte de nuestras actividades en nuestras redes, bajo el nombre de Mina en Casa, que hemos llevado la astronomía a las redes sociales. También estamos haciendo algunas actividades en vivo. Partimos con un tour a través de este edificio, un tour virtual. Y también queremos hacer observación nocturna virtual, si es que lo permite, por supuesto, el clima, el día de mañana. Pero también hemos hecho algunas cosas presenciales, acercándonos un poco a esta idea de llegar a la ciudadanía, donde la ciudadanía está. Y hemos estado haciendo unas intervenciones científicas con un nombre que se llama con algunas dosis de astronomía en algunos consultorios de la Comuna de Santiago. Sergio, te quería consultar sobre la importancia de la astronomía en Chile. Lo ha dicho Claudia, lo hemos revisado aquí en nuestros hitos. La astronomía en nuestros cielos son privilegiados. Muchos científicos viajan en nuestro país para investigar más. ¿Por qué tenemos que impulsar la astronomía en Chile? ¿Y cuál es la importancia también para nosotros conocernos como humanos y también al planeta Tierra? La astronomía es una de las ciencias más antiguas. De hecho, nos acompaña desde que empezamos a generar cultura. Tenemos muy arraigado en eso la astronomía. El hecho de que empecemos a entender los ciclos naturales, y los ciclos naturales nos permitieron, por ejemplo, asentarnos y generar la agricultura, tiene algunos nexos con eso. Por lo tanto, la astronomía dentro de una temática general es sumamente importante. Pero, en particular, Chile tiene los mejores cielos para poder estudiar el universo desde la Tierra. Y en eso nos podemos sentir muy orgullosos. Lo que nosotros buscamos precisamente en el Día de la Astronomía, en este Día Nacional, es relevar estas condiciones que nosotros tenemos respecto de que nos hacen tener una ventaja comparativa para estudiar el universo desde la Tierra. Y, en particular, también generar conciencia, que es un poco el lema de este Día de la Astronomía, respecto de cuidar el cielo de la contaminación lumínica. Evitar aquellas cruces que no necesitamos que lleguen al cielo, es mejor que llegue solamente al cielo. Eso te quería consultar. Tú lo decías. Hay una gran cantidad de contaminación lumínica, sobre todo aquí en Santiago, con la gran ciudad que tenemos, comparada, por ejemplo, con las regiones. Entonces, ¿cómo podemos mejorar desde nuestra casa? ¿Cómo podemos contribuir a reducirla? Porque se ha hecho también una campaña para reducir la contaminación lumínica, sobre todo en el Día de la Astronomía. ¿Cómo podemos contribuir nosotros a eso, justamente, a tener un cielo mucho mejor disponible para poder observarlo? La contaminación lumínica no solo afecta a los astrónomos, en esta idea de poder mantener nuestros cielos libres de otras luces que no sean las que nos llegan del espacio, sino que también afecta a los organismos vivos, a nosotros mismos. Y es por eso que, como tú dices, todos podemos hacer algo para contribuir en esta disminución de la contaminación lumínica. Y hay tres claves que pueden ser enumeradas fácilmente y que pueden seguirse. Una de ellas es usar la cantidad de luz justa que se necesita para lo que se quiere resolver, en el caso de iluminar, por ejemplo, una calle, una plaza o nuestras casas, usar la cantidad de luz justa. No necesitamos iluminar todo y con focos excesivamente potentes, sino que nosotros necesitamos es iluminar algún sector o direccionar esta luz a donde debe ir. ¿Quién es a direccionar para la segunda clave? ¿Perdón? Sí, no, no, por favor. ¿Quién es a direccionar para la segunda clave? Y es que la luz tiene que llegar a donde debe llegar. Generalmente, nosotros usamos la mayor cantidad de luz artificial en las noches y lo que nosotros queremos es iluminar el pavimento, el suelo. Entonces, no tiene sentido que utilicemos ampolletas que, por ejemplo, iluminan en todos lados. Hay que evitar que la luz llegue al cielo, sino que solamente al suelo. Y la tercera patita que nos podemos concentrar para ver el tema de la contaminación lumínica es el color. Hay colores de luz que afectan más que otros. Hay que privilegiar aquellos tonos más anaranjados, más cálidos, dentro de la iluminación. Con esas tres claves vamos a poder contribuir para disminuir la contaminación lumínica. Claro, el tema que... Perdón, no, te quería interrumpir. El tema es que efectivamente estamos tratando de combatir una delincuencia cada día más desatada y por eso también incluso muchos municipios no tienen los recursos y se las arreglan para poder tener más luminaria. Así que ahí tenemos lamentablemente esa igualdad. Ahora, tú nos explicabas bien que esas luces tienen que ir hacia el pavimento y no hacia arriba para que no se pierdan y no nos produzcan entonces esta contaminación lumínica. Cuando nosotros estamos en una ciudad o en una gran urbe, a veces incluso no podemos ver las estrellas y cuando salimos de la capital el panorama es precioso. ¿Qué tan importante, más allá de los planetas, que ahora por supuesto que es un tema que nos tiene súper pendientes, sobre todo Marte, ¿qué tan importantes son las estrellas? Bueno, las estrellas a nosotros nos sirven para poder entender finalmente... Todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo del universo lo podemos entender de una u otra forma a partir de las estrellas. Aquellas personas que estudian, por ejemplo, galaxias, también estudian la luz que proviene de estas estrellas para poder reconstruir la historia de información de nuestro propio universo. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a afectar la contaminación, la contaminación lumínica, afectar el cielo, dejamos de tener acceso a estas fuentes de información que nos permiten entender un poco el entorno en el cual nosotros estamos. El entorno más allá de lo que está sobre nuestro planeta, sino que está en el universo mismo. Pero también el observar el cielo también tiene otras características y que no solo están relacionadas con solo el quehacer científico. La observación del cielo nocturno es un patrimonio. Ha estado presente en cada una de las culturas que nos han dado forma. Este nexo con la observación de nuestro cielo estrellado. Y esa creo yo, como astrónomo, que es una experiencia que toda persona debería tener la posibilidad de vivirla de buena forma. De hecho, nosotros dentro de nuestra muestra, que aquellos que se metan en la página van a poder recorrerlo de forma virtual, tenemos una sección que precisamente habla sobre contaminación lumínica y muestra unos mapas de contaminación lumínica en la cual podemos ver que hay regiones del planeta, por lo tanto, personas que ya no tienen acceso a las estrellas del cielo. Es tanta la iluminación del cielo artificial que ya no se puede ver ni una sola estrella sobre sus cabezas. Sergio, te queremos agradecer por este contacto con Mega Noticias Alerta. Muchísimas gracias por estos tips, también un poquito de educación que tenemos que tener para este Día de la Astronomía y también la invitación ahí está abierta para participar de estas actividades. Que estén muy bien. Gracias, y muchas gracias a ti, Pablo. Felicidades conmigo. Sí, al MIM, nos vamos a conectar al MIM y hay muchas otras actividades también para mañana, el Día de la Astronomía, así que muchas gracias, Pablo, por revisarlas todos con nosotros. Que estés bien, Claudia, cuídate. Igual.